Hola que tal amigos, espero que estén muy bien y en esta ocasión les voy a enseñar lo que son los golpes especiales en la guitarra es necesario que los conozcan para tocar los covers así como yo lo hago son formas de darle un feeling diferente a la canción por ejemplo para que se escuche como que hay una secuencia de notas demasiado rápida o por ejemplo que como que se deslizan las notas, hay infinidad, bueno no son muchos pero creo que con estas combinaciones nos dan unos sonidos estupendos, geniales en muchas de las canciones que hemos escuchado y que prácticamente son los que los hacen fantásticos sin ellos los solos o los arreglos de algunas canciones sonarían muy planas, muy básicas entonces en esta ocasión se los voy a enseñar para que ustedes también los aprendan los golpes especiales, vamos allá ok amigos pues sin demorar más vamos a los golpes especiales primeramente, bueno el primero que vamos a aprender es el hammer-on así se le conoce, hammer-on que viene siendo martilleo, vale ese cual es, supongamos que nosotros estamos tocando vamos a hacerlo en la primera cuerda, vale que es un mi vamos a tocar por ejemplo el quinto traste que es un la entonces yo tengo esta nota aquí y el hammer-on viene siendo esto o esto o esto o esto si se dan cuenta yo toco solamente una vez la cuerda con esta mano y lo demás lo hacen mis dedos vale esto se le conoce como se los dije es un martilleo es lo que se hace con los dedos es poner y quitar poner y quitar poner y quitar vale volvemos a hacerlo toco solamente una vez para esto ya se necesita mucha fuerza en los dedos más que nada porque este se necesita dar ese golpe vale realmente ese es un golpe entonces a mi a mi como consejo que yo les puedo dar ahorita es que pongan su pulgar si realmente abajo atrás de la guitarra ver ahí si puedo hacer esto así miren así acostumbres a tocar así mientras que quede en el centro vale en el centro el pulgar perdón que no se ve exactamente abajo que quede exactamente abajo y sus dedos así que la muñeca haga esa curva vale así así acostumbres a tocar primero así porque si lo quieren hacer como yo que lo hago así con el pulgar aquí arriba vean el pulgar está aquí arriba entonces si lo hacen así y si no tienen todavía la práctica suficiente pues no van a poder hacer estos movimientos no van a tener la fuerza todavía en la mano ni el adiestramiento vale entonces primero acostumbres a tocar así ¿para qué? para que? para que hagan como una tipo prensa el pulgar abajo y los dedos pegando pues ya se tocan pueden este apretar más duro las cuerdas y ya cuando tengan fuerza entonces ya pueden hacer lo que yo hago el pulgar aquí afuera aquí arriba y toco porque ya la fuerza ya en los dedos ya la tengo y la técnica también bueno ese es el primero ¿sale? es el hammer on hay otro que viene siendo su no, no es como su antagonista ¿vale? entonces ese se le conoce como pull off pull off quiere decir jalar ¿vale? entonces seguimos con la misma nota yo hago esto ¿y qué pasa si hago esto? vean mi mano que solo doy un toque mientras se está escuchando una nota yo toco y luego jalo jalo como que la cuerda para que se alcance a escuchar la nota que está atrás mientras el hammer on es así en frente el pull off es hacia atrás ¿vale? es como si realmente se jalara esa cuerda entonces estas dos trabajan en armonía ¿vale? cuando hacemos esto ¿vale? este ya viene siendo otra técnica la verdad es que se le conoce como trill en inglés en español no me acuerdo pero es trill en inglés y quiere decir esto que prácticamente se toca pego jalo pego jalo pego jalo pego jalo esa es la fuerza en los dedos esto se le conoce como trill y es la combinación de ambos y esto suena muy bonito cuando estamos en una improvisación y queremos así como que animar a la gente y mientras la animamos con esta mano pues estamos aquí ¿vale? eso es un trill bueno así se le conoce en inglés ahora estos este jameo ese también tiene otra forma que lo que lo podemos hacer un sonido similar y estos son los slides los slides significan deslizar ¿vale? entonces si hago esto es como si hiciera esto deslizo el dedo desde mi nota original hasta la la segunda mejor dicho desde mi primer nota hasta la segunda ¿o qué pasa si hago esto? deslizo desde aquí hasta acá es como si hiciera el hammer pero aquí le da otro 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 sentido otro sonido otra esencia y lo mismo pasa hacia atrás ¿vale? como el pull off que es jalar la cuerda pues aquí podemos hacer esto primero hacia enfrente o hacia atrás o aquí ¿vale? son técnicas porque muchas veces las canciones se escuchan como que están tocando demasiado rápido y nosotros creemos que todo es en la mano izquierda pero no nos damos cuenta de que la mano derecha tiene mucho que ver ahí pero aparte también la izquierda se ahorra trabajo ¿vale? no es como que hagas esto o así no es que hagas eso más que nada es un solo golpe y lo demás es los dedos vean esta mano solamente doy un golpe y lo demás lo dejo a mis dedos o si no tengo todavía habilidad en los dedos hago esto si se dan cuenta da la misma esencia del sonido pero pues es en técnica diferente la primera fue en cada uno dar un golpe o dar un solo golpe y lo demás dejárselo a los dedos o de plano que todavía aún no tengo esa habilidad pues un golpe y un solo dedo ¿vale? son técnicas hasta ahorita hemos visto esas esas cuatro que bueno ya aquí se le va juntando esa quinta que venía siendo el trill y que es eso solamente es como una tocar las cuerdas de una o hacer como que todo solamente tocamos una vez y los dedos siguen ese sonido aprovechan el golpe que di para pegar pegar y pegar y que se escuchen las notas diferentes o hacia atrás ¿vale? eso requiere fuerza pero son las formas de tocar la guitarra a estos que acabo de hacer también se le conocen como ligados o yo los he escuchado también así depende mucho también del lugar en el que estemos pero yo los he escuchado como ligados porque realmente son de un solo golpe sacas varios sonidos y eso te ahorra al momento de estar tocando pues en tiempo o no te cansa demasiado la mano es muy cansado cuando tocas un solo o un riff demasiado rápido entonces es mejor ahorrar tiempo o desgaste de esa forma de esa técnica de un solo golpe y todo lo dejo a la habilidad de mis dedos bien esos son este los los golpes ¿vale? digámonos así básicos con los que pueden ustedes empezar porque el que sigue ya viene siendo un poco más de técnica pero no me refiero a que no los puedan empezar a practicar es decir los empiezan a practicar desde el principio si están ustedes aprendiendo a tocar este está mucho mejor van a a dominar esa técnica mucho más rápido pero este si va a requerir más constancia o sea que estén ustedes más ahí si ustedes comienzan con algo complicado retador desafiante se van a desesperar y van a creer que esto es aburrido que es tedioso que es muy muy difícil y no es así tienen que empezar con cosas fáciles primero para que se vayan motivando y esto no lo dejen ¿vale? así que hagan cosas fáciles primero motívense y si practiquen algo difícil rétense ustedes mismos pero no se no se desesperen no dejen que eso termine con este aprendizaje tan bonito que todavía falta mucho por recorrer ¿vale? entonces el siguiente viene siendo un bend ¿vale? es prácticamente porque se dobla así decirlo la cuerda que estoy tocando así miren supongamos que estoy aquí abajo tocando el mi en la primera cuerda y hago esto ¿vale? suena como que como que sube a la nota este mismo sonido también es esto ¿vale? entonces ese es un bending porque hace que la cuerda se tense más y por consiguiente de la nota que está delante de depende o sea por ejemplo si estoy tocando este mi y quiero que de un fa pero le quiero dar ese feeling como que como que grita como que chilla la guitarra entonces toco aquí y lo subo ¿vale? y estoy cayendo en la siguiente nota o sea como se tensa es como si es como si de repente subiera la nota pero como si pasara muy suave o sea no estás ni siquiera separándola en dos sonidos es como que lo unes en uno mismo como que fluye ese sonido ¿vale? entonces ese es un bend y también bueno obviamente cuando haces el bend lo regresas y eso le da otro otro sentido una cosa es que hagas esto y ahí lo dejes o que la regreses es como si hicieras esto ¿vale? ese es este bueno es un sonido muy bonito ya cuando lo estás haciendo en un solo entonces ese es un bend y ya de regreso bueno sería como regresar a la nota original aunque hay muchos que le ponen un nombre y la verdad ese sí no me acuerdo en este momento sí no me vino a la memoria pero pues prácticamente es el bend y cuando regresas a la nota pues se hace ese la bajada sube primero y después baja y da un sonido muy bonito el siguiente golpe viene siendo el vibrato este vibrato ¿cuál es? es lo que en la voz se puede entender como cuando una persona está cantando y le da algo así como ¿vale? como que es ahí donde se nota la capacidad de ese cantante por ejemplo estoy tocando aquí vamos a poner la segunda cuerda en el noveno traste es la segunda esto es un sonido muy plano ¿y qué pasa si hago esto? se escucha como que el sonido ondula de nuevo ese es el vibrato darle la cuerda esa ondulación a la nota para que se escuche mejor para que no se escuche plano una cosa es que sea aquí o hacer le da otro feeling ¿vale? ahora ahora este esto yo les dije que son un poquito más complicados porque ya requiere al momento de subir la cuerda en el bend o hacer el vibrato bueno en el primero requiere fuerza en el dedo para poder levantar la cuerda y es que no es que seas un solo dedo es que es el apoyo de todos los que están atrás el que suben la cuerda o sea estos dos no están tocando o sea no es que estas notas se toquen la que suena es esta estas dos no pero dan el apoyo para que pueda subir la nota ¿vale? y en el vibrato aquí si ya se necesitaría que ustedes tengan ya un poco aquí las yemas de los dedos este curtidas porque el hacer esto lastima mucho entonces ya más o menos váyanse curtiendo para que no se lastimen demasiado al hacer el vibrato prácticamente solamente es hacer que la cuerda medio se mueva o sea no es como que suba baje suba baje suba baje sino que nada más dale así y eso es suficiente para que la cuerda suene en un vibrato ahora este bueno este viene siendo como el ligado o venga siendo un slide ¿vale? es un slide realmente es un slide como este que les dije pero ya no lo dejemos aquí solamente vayamos a ver un slide que ya lleva una secuencia de notas por ejemplo que yo haga esto es la segunda cuerda y estoy cayendo en el noveno traste o por hacer esto ¿vale? entonces ahí ya estamos combinando el slice con el bend o con el vibrato y es que eso lo ocupan en muchas canciones que hacen esto o o ¿vale? ahí ya son las combinaciones de ambos otro otra técnica también este o golpe bueno yo le llamaría más técnica es el palm muting ¿qué quiere decir eso? es que con esta palma vamos a mutear las cuerdas para que no se escuchen así miren en las canciones de metal o de rock es muy común esta técnica del palm muting aunque en las canciones de pop o pop rock también ¿qué consiste? aquí estoy tocando la sexta al aire pero pues no estoy presionando entonces ¿qué pasa si presiono? vean se escucha apagada la cuerda si presiono mucho se escucha apagada entonces encuentro ese equilibrio entre lo que entre la presión ¿vale? y dejar un poco que suene la cuerda o solamente un poco ni mucho ni poco en la mitad se escucha como que suena pero como que inmediatamente se apaga porque la palma está como que haciendo esto en la cuerda supongamos que este mi dedo es la cuerda y la palma hace esto como que o sea aquí toco aquí es cuando se mutea toco se mutea toco se mutea eso es lo que prácticamente está haciendo la palma de mi mano derecha y entonces esa técnica es les digo muy conocida en el pop bueno ya has llegado al pop rock este al al metal pero o sea hay otras canciones que igual otros géneros que lo utilizan pero de forma diferente bueno aquí ya sería entrar en otro algo más largo pero ese es el pan muting vale y bueno uno una última técnica o las dos bueno es que sería la última yo creo porque el rasgueo aquí se os va a poner el rasgueo significa hacer esto o sea al tocar la guitarra normal pero el rasgueo bueno significa la forma en que se va a mover esta mano puede ser así o puede ser así estos dos son rasgueos distintos o sea la forma o el ritmo que va a llevar esta mano a las cuerdas por ejemplo la canción de de las piedras rodantes este es un este es el rasgueo vale o sea es la forma en que yo voy a tocar con esta mano y también está el pan muting aquí por ejemplo vale aquí ya presiono las cuerdas y hago esto las toco como si estuviera tocando así pero las estoy muteando no hay presión presión no hay presión presión entonces aquí esto les digo va para todos los géneros y el último es el arpegio que ya viene siendo con la mano del rasgueo mover los dedos por ejemplo así de y aquí obviamente ya en el sonido pues se escucha más tenue cuando tocamos con los dedos a cuando lo hacemos con plumilla pero es más fluido el sonido cuando lo hacemos con esto aquí cuando lo hacemos con la plumilla porque aquí ya viene también o sea esto mismo lo podía yo hacer en la en la guitarra pero va de una por una a esto que estoy haciendo se le conoce como punteo vale una cosa es el rasgueo el arpegio y el punteo vale entonces tenemos al rasgueo el arpegio y el punteo que le dan diferente sonido a la guitarra vale y estas vienen siendo las técnicas estas vendrían siendo técnicas junto con el pan muting ya las otras que vienen siendo el vibrato el bending el pull off el jam run esas ya son golpes especiales en la guitarra vale también ya tendríamos otro más avanzado ahorita se me fue su nombre pero se los dejaré aquí si recuerdo vale se los pondré aquí y es el sonido que lo que sepa que investigue pues este inventó este Eddie Van Halen en el que se volteaba el de espalda y la gente no veía que es lo que él hacía entonces él tocaba así vale eso es lo que este hacía se volteaba de espalda y la gente decía oye que es lo que está tocando porque era algo nuevo y él fue el que lo impulsó a este si les digo aquí se les dejaré el nombre porque no me recuerdo pero esa es otra técnica vale ese ya vendría siendo igual no golpe especial porque es una combinación de hammer on pull off este y no viene siendo como un golpe como tal pero si una técnica una forma de tocar la guitarra vale tocas una tocas por ejemplo tocas aquí aquí dejas el dedo vale segundo segunda cuerda quinto traste luego el otro dedo lo pones por ejemplo por un ejemplo aquí en el noveno tocas así con el golpe jalas y puedes apegar aquí ya vieron es una técnica entre pull off hammer on entonces esto esto es por el video de hoy vale amigos si espero le hayan entendido para que sepan cómo va esta cosa y para que cuando les ponga los videos de los covers perdón cuando les enseña cómo yo lo toco pues lo comprendan vale espero les haya gustado den like y también pues dejen comentarios a ver acerca de si les pareció bien confuso o si si algo o alguna tengan alguna duda que yo les pueda ayudar pues claro que pueden contar conmigo vale entonces nos vemos en el próximo video hasta la próxima